Ojos del Mundo, Munduco de Guía, ayudamos a mejorar la salud visual de las personas mediante comisiones médico-quirúrgicas que han realizado más de 20.000 intervenciones durante estos 15 años y también realizamos consultas de atención ocular. Por otra parte, ayudamos a formar a personal local en salud ocular que a medio plazo podrá atender a la población. Hemos logrado mediante esta iniciativa dotar de gafas a personas que antes carecían de este servicio y contribuimos a sensibilizar a la población tanto de aquellos países como de la nuestra propia acerca de las carencias que sufren millones de personas en salud, concretamente, ocular. Con el apoyo de la Diputación y de los Gipuzkoanos, Munduco Beguiak hemos conseguido garantizar el derecho a la visión de miles de mujeres y de hombres en países desfavorecidos. La Diputación y de los Gipuzkoanos, Munduco Beguiak en la Universidad de México, en el Instituto de la Universidad de México, en el Instituto de la Universidad de México Gracias por ver el video.